¡Gracias! 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 ¿Untra tiene? ¡Ai, el pie, el... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bpieza! ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos aquí con Paca y con Katy. ¿Qué tal estáis? Y Amada. ¡Ay, pero ella! Y Amada también. ¿Cómo se disfruta esta romería aquí? ¿Qué significa para vosotros esta Virgen de Rosario? Para mí, que soy tan silvestrera de raíz, pues mucho, y ellas que son de fuera, pero llevan muchos años aquí. Ella lleva 40 y tanto. Llevo 23 años ya aquí viviendo en San Silvestre. Ya están viviendo ellas también estas cosas. ¿Y qué es lo que tiene San Silvestre que ha hecho que se haya quedado aquí en este municipio y que le tenga tanta devoción a esta Virgen? Lo primero que tiene San Silvestre es un pueblo muy bonito, un pueblo muy cercano. ¡Mira, me emociona y todo! ¡Claro, claro! Pues son momentos muy emocionantes, ¿no? Y también está... Además, yo me siento, nos sentimos muy queridos en este pueblo. Vicente vino aquí a trabajar, hemos estado trabajando él 23 años, y hoy por hoy él está jubilado y todavía seguimos aquí, con lo cual ya puedes... San Silvestre, os ha robado el corazón. Y a todo el mundo que llega de Valencia, que viene a casa nuestra, les gusta mucho San Silvestre. San Silvestre es que gusta, gusta mucho San Silvestre. Y se romería aún más. Y la romería aún más. Además, todos hoy diciéndoles, te voy a mi caseta, a mi caseta, a mi caseta, es formidable. ¿Y ahora vais al campo a disfrutar? Hacemos el camino, sí. ¿Y ya tenéis todo preparado para vivir de buena manera este fin de semana? Yo siempre tengo allí una caseta, pero vamos, por enfermedad y por cosas no hemos podido ir hace unos años. Y no he ido tampoco este año, pero vamos, están mis hijas, y si no están mis hijas, está toda la gente. Yo voy a hacer camino, yo bautizo al actor que se quiera bautizar. Eso he escuchado por ahí, que tiene que usted bautizar a algunos de los nuevos integrantes que han llegado. ¿Usted qué es? ¿La matriarca de San Silvestre? Yo soy el cura de San Silvestre. Yo soy el padre... ¿Cómo es? El padre mayor mismo. Sí, el mayor mayor. Es que me espera. Paca Macareno, Paca Macareno, aquí es mucha Paca Macareno. Tú aquí hablas de Paca Macareno, y bueno, es todo bonito, no sólo Paca Macareno, sino toda la familia de Paca Macareno. Pues nada, muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir disfrutando de este día tan maravilloso aquí en San Silvestre. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos a la espera de la entrada de esta Nuestra Señora Virgen del Rosario, que va a entrar en escasos minutos aquí en la parroquia. José, cuéntanos un poquito qué supone esta romería para vosotros y qué supone para el pueblo de San Silvestre de Guzmán. Bueno, para mí especialmente es algo muy importante porque yo soy de Sevilla, me enamoré de una choquera y es la que me ha traído aquí. Entonces, pues vivo esto con la hermandad que se vive. Es una experiencia única, donde aquí somos todos bien recibidos, somos todos hermanos, nos llevamos fantásticos y lo importante es la experiencia humana que esto representa. Además, José, como bien dice, ya he estado hablando con otros fieles que van aquí también en esta procesión, que son de fuera y nos han dicho que este pueblo les ha robado el corazón y sobre todo esta romería. ¿Qué tiene de especial esta romería? Que imagino que ya tendréis todo preparado para ir al campo y disfrutar allí con todos los amigos y familiares, ¿no? Bueno, el pueblo tiene algo mágico. Hay una cosa clara que yo desde el principio lo vi. De lunes a viernes hay 150 habitantes, pero luego se multiplica, se multiplica en fines de semana. O sea, crea verdaderamente adicción. ¿Por qué? Pues porque es lo que te decía, hay una hermandad aquí, bien acogido todo el mundo. Somos una familia completa. Y la experiencia que se hace ahora con esta fiesta es un exponente más del significado que tiene el pueblo. De hermandad, congregación, vivir, sentir de una forma muy especial. Pues nada, José, te dejamos que disfrutes de esta hermandad, de esta convivencia y, por supuesto, de todo el pueblo de San Silvestre en esta salida al campo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Disfrutadlo también. Gracias. 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 Dios, me enseñaste y nunca se pierda. ¡Viva Javier de Rosario! ¡Viva! ¡Qué bueno! Esto parece un parto. Gracias. Gracias. ¡Ay, madre mía! ¡Esto es como los Oscars! Gracias. ¡Viva Javier de Rosario! 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 Gracias.